Acá estamos nuevamente en una de las últimas capacitaciones del programa de fortalecimiento para diseñadores y emprendedores de la ciudad de Paraná. Hay que apoyar a lo que tiene que ver con el diseño de indumentaria, con lo que es la remera, poder volver a nuclear un poco ese grupo de diseñadores para que se pongan a producir y que podamos tener también diseño con identidad en cuanto a lo que tiene que ver con las prendas. Y es por eso que ahora estamos brindando esta capacitación a la cual se inscribieron casi 50 diseñadores o emprendedores que tienen la intención de introducirse en lo que es el mundo de la indumentaria y cómo así lograr cierta identidad a partir del diseño que cada uno de los emprendedores realiza. La calidad se da a partir de la capacitación. En la medida en que nosotros nos capacitamos vamos creciendo como profesionales, como emprendedores, como diseñadores. Por eso es fundamental que se acerquen, es fundamental que se anoten en el registro único de emprendedores porque esto nos da la posibilidad de visibilizar quién es la gente interesada en dedicarse a estos rubros. Me convocaron a fines de realizar una capacitación e incentivo en la parte del diseño de autor y sobre todo fomentar lo que tiene que ver con la identidad dentro del diseño. La verdad es que me parece muy bueno, más que agradecido como profesional de ese campo, digamos, de que desde el Estado, en este caso el municipio, ponga el foco en esto. Me parece indispensable y espero y ruego que tenga continuidad, digamos, porque es algo que se necesita muchísimo. Sí, hice varias capacitaciones y también participé de la feria de diseño. Las capacitaciones me parecieron súper útiles, me brindaron muchas herramientas que supe desarrollar y que también me sirvieron para la feria, que fue un evento hermoso. Me parece una herramienta muy importante el acompañamiento a los emprendedores, las herramientas que nos brindan y, bueno, también estas instancias que nos permiten conocernos y tener vínculos más estrechos entre nosotros.